Ahora eso sí, para cantar y para bailar todo lo que haga falta. Y aquí imagínate, mira la cara de mi hermano Antonio, que era el más guapo que existía en la tierra, que era el que más se parecía a mi madre. Y pues mira, Lolita llegaría ahí, era su época cuando cantaba en América, que no paraba con su amor a amor. No, no paraba. Y todas esas canciones. Y mi padre, imagínate, mira, que mi padre lo guapo que está ahí, que ya tendría su edad. Y figúrate cómo está de guapo. Que hasta quedaba con vosotros cuando se iba... Claro, eso en Los Gitanillos, en mi casa de Marbella. Y mamá pues estaría de gira y papá se quedaba con nosotros ahí cuidándonos cuando ya estábamos entrando en una edad difícil. Y cuando ejercía así de padre, ¿cómo era tu padre? Pues mi padre era muy serio para sus cosas, pero luego era muy bueno y nos dejaba hacer todo. Siempre, nunca nos dejaba marcharnos sin dinero. ¿Tenéis dinero? Siempre eso. ¿Os vais a la calle? ¿Tenéis dinero? Sin dinero no irse. Era muy de eso. Y luego era el gitano más libre que yo he conocido, porque a mí me dejó... O sea, en mi casa no había... Los hombres y las mujeres éramos iguales. Nosotros éramos gitanos del arte, ¿no? Para cantar y para bailar. De leyes no eran ni mi madre ni mi padre. Eran los dos muy modernos, muy contemporáneos los dos. Y mi padre fue el gitano más moderno que ha existido. Yo no he conocido a un gitano más moderno que mi padre. Oye, ¿y tu padre sí te vio ya con éxito? Bueno, me vieron los dos. Los dos. Que eso es lo mejor que yo siempre digo que viví, ¿no? Que tuve la suerte de... Cuando hice el disco de Ley, que encima las canciones eran todas de mi hermano, mis padres vieron su éxito. Mi hermana ahorita ya había triunfado hacía mucho tiempo. Pero ellos vieron el éxito de mi hermano y mío, porque con Deleí lo que se formó con ese gato. Sí. Y mi madre y mi padre y eso... Con eso me quedé yo muy tranquila, porque digo, bueno, mis padres se fueron, pero nos vieron triunfar, ¿no? A los dos. Qué bien. ¡Olé! Pues imagínate, es que ellos dos tenían una relación tan bonita. Estaban muy unidos. Bueno, pues los que te echan las cartas y tal decían que en otra vida habían sido amor, que habían sido dos enamorados y que por eso no podían vivir el uno sin el otro. Y bueno, pues se adoraban, como que se, no sé, se identificaba el uno con el otro y se pasaban las noches enteras los dos hablando de la luna, de las estrellas, del misterio de la vida, de los animales, de la naturaleza. A mi madre le encantaba hablar con mi hermano, porque mi hermano era un ser que sabía de todo, de estrellas, de toda la naturaleza, lo sabía todo. Y mi madre estaba siempre muy, muy, muy pendiente de mi hermano Antonio, no lo dejaba nunca. Y cuando lo tenía que dejar, me decía a mí, tú con tu hermano, siempre me mandaba a mí para que lo cuidara. Era muy especial, ¿no? Muy genial, muy... No tenía nada, era de las personas que yo digo que son más del cielo que de la tierra, que por eso se van antes, ¿no? Porque no era de la tierra, él no entendía las cosas de aquí. ¿De verdad? Estaba... No, era más de arriba. Bueno, tú, en fin, tú despegaste en esta profesión por él, o sea, por lo que él escribía, ¿no? Claro, él y yo hicimos el gato, es que estábamos en Miami cuando le hicieron el homenaje a mamá. Y fuimos a Miami en la habitación del hotel, pues estaba mi hermano con la guitarra y yo hice y empezamos a cantar y salió mi madre así desmaquillándose y me dijo y mi gato hace y te lo juro. ¿Sí? Te lo juro. Y mi hermano y yo nos miramos y dijo estás loca, mamá, ¿cómo vamos a decir uy, uy, uy? Déjelo, decirlo ahí, uy, 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 mi gato hace hoy. Y entonces nos fuimos después de su homenaje a casa de Julio Iglesias que estaban allí unos directivos de las casas de discos y tal y empecé a cantar el gato, se volvieron locos y ahí me contrataron y ahí ya empecé a cantar. Sí. Y luego iba detrás de él para que me hiciera las canciones porque claro, era mi hermano y pasaba de mí y yo, Antonio, que me tienes que hacer la canción, ya te la haré, ya te la haré, pero entonces tenía siempre que ir detrás de él, era un compositor que le decía déjame una canción de esto y te lo hacía en dos minutos, una facilidad y bueno, pues ahí está toda su obra, ¿no? Para que la escuchéis, todas sus canciones, todos sus mensajes de su... Y yo digo, figurate lo que hubiéramos hecho con mi hermano aquí, ¿no? Lo que yo hubiera hecho en la música, imagínate con él, ¿no? Hubiéramos hecho maravillas porque si con 30 años hacía esas canciones, imagínate lo que hubiera hecho ahora. Pero bueno, yo creo que él desde el cielo me inspira porque yo la canción que yo creo que se me va a recordar para siempre es mi canción que bonito, que la escribí yo solita cuando él se fue, se la dediqué a él y yo sé que él me la mandó desde el cielo y bueno, después vino Como quieres que te quiera, luego vinieron muchísimas canciones que yo sé que de alguna manera él ha estado ahí conmigo y me las ha ido mandando todas porque nunca pensé que yo hubiera sido capaz de hacer una canción sin él. Pues yo creo que hoy en día viviría donde vives tú, por ahí. Sí, lo tendría en la hita. Seguro, seguro, porque eso era él, eso era él. Eso era él, sí.